¿Por qué el portaaviones estadounidense viene a Israel? ¿Para qué? ¿Qué harán ellos? ¿Atacarán Gaza con sus aviones de combate y cometerán una masacre? Lo que acabas de escuchar lo acaba de pronunciar Recep Tayyip Erdogan, líder de Turquía. Donde algunos han visto dudas o temores desde este espacio, más bien entendemos que los cuestionamientos de Erdogan son una advertencia para el Imperio del Norte y su intromisión en el conflicto palestina-israel. La franja de Gaza es un hervidero y Erdogan tiene una solución entre manos, pero eso no quita su total reprobación al accionar de Washington. ¿Qué postura ha tomado el mandatario euroasiático? Dos detalles a continuación. Dos detalles al marzo de cable del horizonte donde llegan a los13, estómales sobre la immersión a los 3 años que avançar la buses que dirigían al desistecrafta la El primer pronunciamiento de Recepta De allí, Erdogan ha sido suficiente para que entendamos su línea en el abrumador conflicto entre Palestina e Israel. Erdogan ha hablado de masacres que podrían darse en la franja de Gaza luego del anuncio de Estados Unidos. Como recordarás, la nación gobernada por Joe Biden ha confirmado que enviará un portaaviones de la Armada al Mediterráneo Oriental, esto con el objetivo de ayudar a Israel o específicamente a Benjamín Netanyahu en su guerra con el movimiento Hamas, el cual propinó un duro golpe a Tel Aviv durante el último fin de semana. Tras reunirse con el canciller austríaco Karl Nehammer, Erdogan tomó el micrófono para mostrarle los dientes a Estados Unidos. «Nosotros sabemos que ellos arman y entrenan a todas las organizaciones extremistas», recordó Erdogan haciendo alusión a lo que está pasando en Siria. Debe saber que Lloyd Austin, el secretario de Defensa estadounidense, fue el encargado de anunciar el envío de portaaviones, concretamente el USS Gerald R. Ford, un destructor capaz de someter a cualquier adversario. Ah, y también enviarán municiones a Israel bajo la fachada de proteger a los civiles. Erdogan, en cambio, ha remarcado en sus últimas intervenciones referidas al conflicto que su país hará todo lo posible para frenar el fuego en Medio Oriente. «Estamos listos para intensificar las gestiones diplomáticas», remarcó Erdogan. De hecho, el líder turco se ha referido a las raíces históricas del enfrentamiento y ha abogado por una solución, la cual sería la formación de dos estados con las fronteras de 1967. Erdogan ha reiterado su interés de defender la integridad de la explanada de las mezquitas, tercer lugar santo para los musulmanes. Erdogan recordó su preocupación por cómo el conflicto sigue avanzando e involucrando a otras naciones. «Esta guerra no terminará en una semana o en 15 días», ha advertido el mandatario turco, haciendo un llamado a la paz. No obstante, no dudó en criticar nuevamente a Occidente por solo ocuparse de frenar los avances guerreristas de los combatientes de Hamas. Para Erdogan, las víctimas de Palestina jamás fueron parte del tema de conversación de Washington y Europa. «Ha habido fallecidos en Israel y Palestina durante años y años. A la franja de Gaza no se le da agua. ¿Qué pasa con los derechos humanos? No hay electricidad. ¿Qué pasa con los derechos humanos?», se preguntó Erdogan. «Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se puede cortar el agua ni la electricidad. Se imaginan el estado de los hospitales de Gaza ahora mismo. Funcionan. Por desgracia, los lugares de culto y los hospitales están siendo atacados sin piedad», remarcó Erdogan. «Nadie dice nada al respecto. Ellos crían y entrenan a esas organizaciones extremistas, ya sea en Siria, en esta región o en Oriente Próximo. Lo convierten todo en un baño de sangre. Esto también lo veremos», añadió Erdogan en su intervención. De hecho, Erdogan ha recordado que Washington está presente en Siria con un total de 23 bases militares. Les recordó además que fueron ellos quienes derribaron un avión no tripulado turco en Siria, pese a que ambos pertenecen a la OTAN. Pero Erdogan también ha jalado de las orejas a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. «Creemos que no habrá paz en la región sin una Palestina independiente y soberana», comentó Erdogan, quien adelantó que su país enviará ayuda humanitaria a Gaza. Si bien es cierto, el líder turco ha pedido a los movimientos palestinos detener su ensañamiento contra civiles israelíes, ha pedido al gobierno de Israel dejar de bombardear tierras palestinas. El daño colateral para Erdogan no debería existir. Podemos decir que la postura de Turquía respecto al conflicto palestina-israel ha experimentado varios cambios a lo largo de las décadas. Desde su fundación en 1948, Turquía fue una de las primeras naciones en reconocer al Estado de Israel. En la década del 50 y 60, Turquía mantuvo relaciones amistosas con Israel, cooperando en áreas como la agricultura, tecnología y la cooperación militar. No obstante, paralelamente, Turquía mantenía relaciones con países árabes y musulmanes. Sin embargo, con la llegada al poder de Erdogan, las cosas fueron cambiando. En la década del 2000, bajo el liderazgo del Partido de la Justicia y Desarrollo y del propio Erdogan, Turquía adoptaría una postura más crítica hacia Israel. Esto se debió en parte a la percepción de que Israel estaba involucrado en actividades agresivas en la región, como la ofensiva en Gaza en 2008 y 2009. La retórica antisionista se volvió más común en el gobierno turco. Pero como en toda historia, siempre hay puntos de inflexión. Esto pasaría con el incidente de la flotilla de Gaza en 2010. En dicho incidente, fuerzas israelíes abordaron un barco turco que intentaba romper el bloqueo israelí en Gaza. Esto resultaría en el deceso de varios ciudadanos turcos. Entonces, Turquía condenaría enérgicamente el accionar de Israel y retiraría a su embajador. Las relaciones, luego de esto, se deterioraron significativamente. Fue un acto de subversión de Estado, una masacre de aguas internacionales. Un verdadero acto de piratería, comentaría Erdogan en aquella época, condenando el accionar de Tel Aviv. Desde luego, en 2016, Turquía e Israel intentarían retomar sus relaciones. Pero si algo ha demostrado Erdogan es que su memoria sigue intacta. El líder turco, aunque lleva a la fiesta en paz, no ha olvidado la traición de Israel. ¿Será esta la oportunidad que esperaba para cobrarse su revancha? Déjanos tus comentarios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande